A los invisibles va de lujo y luego pueden poner torretas. Esto está muy bien. Y las naves científicas, que son unidades de apoyo, que también detectan a los invisibles, estoy camuflando, tienen un veneno y además curan a las unidades mecánicas. Por lo tanto, es la que vamos a elegir. Más que nada por el hecho de que si pones a cuatro, a la que ataquen a una, las otras te le curan. Por lo tanto, suda. Y luego está el reactor tecnológico, que combina las dos acciones, para que puedas construir de dos en dos en absolutamente todo. Y el ataque orbital, que las unidades del barracón no se generan en el barracón, sino que caen en donde tú has dicho que tienen que ir. No me interesa. Me interesa más el reactor tecnológico para poder construir de dos en dos en absolutamente todo. Por lo tanto, escudo, depósito, refinería, nave científica y reactor. Y en este caso haremos la torreta automatizada, la fortaleza planetaria, el Hércules, el bioácero y el simulador de mente. Vale, pues vamos al puente. No, espera. Creo que en el arsenal había... Sí, 150. Hay que elegir alguna cosilla por aquí. El ataque de los murciélagos no es que me motive mucho, la verdad. Además de que es muy caro todo. No. Por ahora lo dejaremos así, creo. La cantina en el mercenarios había ahora el segundo. Vale, ese de aquí, que son 25 de coste, pero es que tampoco es que sea muy... Vale, sí, están más chetos y tal, pero no sé. Vamos a guardar los 150 para la siguiente. Vamos a ver. Está Redstone para los segadores y está Mainhof, que consigues los Erevion, que son las... Bueno, los coches... Antes eran motos, ahora son coches. Nos interesa el tema de recursos e investigación, por lo tanto, con esta conseguimos 2 de Zerk, no está mal, y con esta 3 de Zerk. No conseguimos protos por ahora, por lo tanto, vamos a centrarnos en Zerk. En este caso, para la de Redstone, vamos a entrar en un mundo donde el tema principal es el fuego. Subirán mareas de lava por el mapa, por lo tanto, vamos a necesitar ir rápidos. Así que, aparte de los de fuego que hemos conseguido antes, no iría mal tener también los Erevion, ¿vale? ¿Por qué? Porque los Erevion atacan de fuego, por lo tanto, va de lujo. Vamos a hacer ahora el Mainhof y luego a por el Redstone. ¿Qué tenemos ahí, Doc? Nuestras lecturas indican que algún tipo de bioinfestación invade los campamentos. Afecta incluso a los edificios. He visto algo así antes. Es un virus Zerk. Solo podemos quemarlo. Todos los edificios infestados deben ser destruidos. Pero, ¿dónde están todos? Oh, no. ¿Esas cosas son refugiados infestados? ¡Qué horror! Sí. Esto tiene mala tinta. Parece que de día se ocultan bajo tierra y solo salen de noche. El virus les hizo vulnerables a los rayos ultravioleta de la estrella de Mainhof. Atacaremos los edificios infestados de día y protegeremos la base de noche. No te preocupes, Doc. Lo contendremos. Pues, no te preocupes, Doc. Vale. Esto nos servirá para detectar a los enemigos, habrá que poner otro por aquí, estas chatarras se van a ir a tomar por culo dentro de poco, más que nada porque los enemigos entran también por ahí, iría bien tener búnkeres, entonces, vamos a construir ya un búnker, y otro aquí, y aquí necesitaremos también los búnkeres, aunque los necesitaremos aquí, porque si no se van a encargar esto, vaya por dios, necesito a otro aquí, y aquí necesito a 3, vale, con esto ya tira, entonces, ciclo día y noche, sí, muy bien, vale, es de noche, 5 minutos de noche, y aquí vienen, Vale, están aquí esperando los joputas, vamos a construir depósitos por aquí, Vale, ya están empezando a llegar, Es lo que intentamos, Vale, en este caso ni siquiera llegan, por lo tanto, no hay problema, y aquí tengo que construir los dos búnkeres, por lo tanto, pasarelo haremos de día, vamos a centrarnos ahora en construir la base, vale, estas tres ya se pueden ir por aquí, y tú te puedes ir ya a construir esto, solo construirlo, cuando tengamos las refinaciones automáticas, estas tres unidades que he mandado, ya no harán falta, se podrán quedar en esto, y podremos construir menos obreros, para la misma cantidad de recursos generados, y por lo tanto, más tropas, que los he pesado, que los he pesado, Vale, que vayan creando tropas, porque las vamos a necesitar, Estas ni siquiera llegan, por lo tanto, va de lujo, No, vea, que vengan aquí, y así ya, estos dos, aquí, eb, 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 ahora, Un minuto para que se termine la noche, vale, Si necesitan más depósitos, abran paso, eh, pezgordo, tengo unos planos para construir los herediones que viste en Marsara, te vendrán bien ahí abajo, Los herediones se pueden construir de dos en dos con el reactor, vale, por lo tanto, nos irá de coña, porque podremos hacer de dos en dos los herediones, y la fábrica se está en el segundo, En la segunda de esto, habrá que construir un arsenal también, para poder mejorar las tropas y tal, Y ahora, por culpa de eso, me acabo de quedar a cero, me cago en el hecho, a ver, Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, no, nueve no, se acabó, vale, Vale, en este mapa lo que haremos será, eh, Hacerlo, ya es de día chicos, de día todo, vale, Entonces, ahora cuando terminen, he construido estos dos, Tengo que pillar dos más, ponerlos aquí, Y hacer una, y dos, Vale, entonces, ahora tú te vienes aquí, y haces una de estas aquí, Eh, para abajo todo, Y un, dos, tres, cuatro, cinco, Vale, Vale, ¿Quién quiere un poco? ¡Vamos, vamos, vamos! En este caso no habrá de fuego aquí, así que... Vale, creo que por aquí no entraban, así que no hay problema, los dejaremos aquí estos, por si acaso, Y vamos a hacer, de estos, Para estos, eh, el problema que tendremos, es que son de dos en dos las tropas, Pero bueno, tampoco es que sea mucho problema, eh, vale, Las dos mejoras, Aquí tenemos la torre sensor, vale, que la pondremos aquí, Para poder ver lo que hay abajo, Nos quedan cinco minutos de día, Ahora hay que construir también un arsenal por aquí, Caché en la mar, Ahora, Vale, Y con esto tenemos también para saber que hay por aquí, Vale, Y con esto ya tendremos los edificios hechos, solo me quedarán las, eh, Malas noticias, La, las, los depósitos estos, Dos, Tres, Listos para desatar el infierno, Tres, 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 Tres,